...hago cine, no sé si es ser cineasta, pero hago cine. Ahora, el documental que vimos acá en Puerto Montt, tuvimos la ocasión de ver, ¿cuánto tiempo duró usted recopilar todos estos antecedentes que acabamos de ver? Bueno, el documental recoge escenas grabadas o filmadas desde 1962 hasta el 2007. Es decir, que muchas, muchas imágenes de mucho tiempo, casi todas inéditas o muy poco conocidas. Ahora, ¿cómo superar este documental en sí, en el trabajo que usted realiza? Es difícil, ¿no? Es muy difícil porque es un hecho muy íntimo, muy emocionante, pero muy duro también. No sé si se supera. Ahora, Ernesto Sábato, ¿cómo usted lo quiso reflejar acá? ¿Cómo trasciende la figura de Ernesto Sábato a los que pudimos apreciar este documental, o a las personas que lo leen, que lo recuerdan, que lo siguen? Creo que son visiones complementarias. La gente lo conoce, lo admira a mi padre, cree que es de una manera, y es cierto, es de esa manera, pero también para adentro de la casa es de otra. Adentro de la casa, de pronto, no está con los anteojos negros que siempre usa, y detrás del personaje hay una persona, y eso es lo que está en el documental. Listo.